Antes de continuar con la clase, quiero que repasemos la forma correcta de ponernos el cubrebocas. ¿Todos tienen manitas lavadas? Sí, maestra. Muy bien, niños. Porque recuerden que es muy importante tener las manos lavadas antes de ponernos el cubrebocas. Y la forma correcta de colocarlo es la siguiente. Vamos haciéndolo todos juntos conmigo. Tomamos el cubrebocas por los elásticos y lo ajustamos en las orejas, cubriendo boca y nariz. Muy bien. A ver. Muy bien, niños. Lo hicieron perfecto. Estamos viviendo una pandemia y es muy importante el uso correcto del cubrebocas para protegernos a nosotros y proteger a los demás. ¿De acuerdo? Sí, maestra Nancy. Vamos a continuar con la clase y nos quitamos el cubrebocas. La clase ha terminado por hoy. Nos vemos mañana conectados. Yo ya quiero regresar a la escuela, maestra. Ya llevamos mucho tiempo tomando las clases en línea. No se desesperen, mis niños. Esto de la pandemia va a pasar pronto y nos vamos a poder reunir con los cuidados necesarios, pero todos juntos. ¿De acuerdo? Sí, maestra Nancy. Bueno, nos vemos mañana. Hola, Erick. Hola, Laurita. La niña más bonita. Ay, ¿qué cosas tan bonitas me dices? Tú eres la más bonita. Me fijé que ni mi mamá ni mi hermano estuvieran cerca para marcarte. Me moría de ganas de decirte que hoy te ves más bonita que nunca. Gracias, Erick. Tú también te ves muy guapo hoy. Casi me muerdo la lengua para que no se me saliera decirte enfrente de todos lo bonita que te ves hoy y que no se dieran cuenta que estamos enamorados. Sí, Erick. Estamos enamorados. La verdad, estoy muy contenta de que sea la maestra Nancy la encargada de las clases en línea de Erick. La maestra Nancy es muy buena onda y además hoy nos recordó cómo ponernos el cubrebocas de manera correcta. Eso me parece muy bien. A ver si no acabas enamorado como alguien que yo conozco, que no quiero decir su nombre, pero que estoy viendo. ¿Yo? ¿Yo enamorado de la maestra Nancy? ¿De cuál estás fumando y por qué no comparas? Ah, no, no fumo de ninguna, pero bien recuerdo hace como 10 años que alguien estaba enamorado de su maestra. Bueno, desaparecían todas las manzanas de la casa y mágicamente aparecían en la casa de la maestra. Yo no sé por qué. Mágicamente. Las tenía yo que esconder porque te las acababas, te las llevabas todas. Ya, no inventen. O sea, es que estaba muy chiquito y pues trataba de ligarme a la maestra Nancy con manzanitas y así. No salió, pero yo lo intento. La verdad es que la maestra Nancy siempre fue una maestra muy linda. Antes era, pues, obviamente más joven y ustedes fueron la primera generación de alumnos. Y sí, estabas totalmente enamorado de la maestra. Bueno, sí, tal vez sí, pero pues no era el único. O sea, es la maestra Nancy. Todo el mundo estábamos enamorados de ella. O sea... Tenía muchos enamorados, muchos seguidores. Hasta Erick, velo. ¡Yo qué! A mí no me metas en tu enamoramiento. A ver, ¿préstame? La ahorita es la niña más bonita. Ya quiero verte, te extraño y quiero darte muchos, muchos besitos. Atentamente, tu novia, Erick. ¡Dame mi tarjeta, tarado! ¡Qué poeta, tranquilo! Si no te cuidas, la ahorita te va a romper el corazón, ya te dije. Claro que no. Ella es buena, linda y me quiere mucho. Y como no quiero que me sigas molestando, ahí te ves. Oye, ¿pero me das un dulce? ¡No! Bueno. Laurita, Laurita, ya llegué. ¡Laurita! Sí, Erick, ya estoy aquí. Ahí te va lo que te dije que te iba a traer. Ya lo tengo. ¡Ay, qué bonito! No sabes cómo me gustaría ver de cerca tu sonrisa. A mí también, pero mi mamá me dejó esperarte en el jardín con la condición de que no te abriera. Sí, lo entiendo. Cada vez que te comas un dulce, piensa que es un besito que te doy. Antes de abrir la bolsa, la desinfectas como la maestra Nancy nos enseñó la otra vez. Sí, Erick, te quiero mucho. Yo más, Laurita. Sueño con el día de regresar a clases presenciales para verte en vivo y a todo color. ¡Ya me voy! ¡Que te vaya bien, Erick! Buenos días, niños. Iniciamos puntuales con la clase de hoy. Maestra, ¿le pasó algo? No, Erick. ¿Y por qué trae puestos lentes oscuros? ¿Por qué se puso lentes? Ah, los lentes. Es que me afecta la luz de la computadora. Es que como nunca antes había puesto lentes... Bueno, a ver, saquen su libro de español en la página donde nos quedamos la última vez. No olviden repasar todo lo que vimos en la clase de hoy. Nos vemos mañana. Que pasen bonita tarde. ¡Adiós, maestra! ¡Adiós, maestra! Hola, Erick. Hola. ¿Te gustó mi regalo? Sí, Erick, mucho. Los dulces que me trajiste son mis favoritos. No sé, Laurita. O eso te los quise llevar a tu casa. Pues, porque ahorita no pasamos juntos al recreo para disparártelos. Y lo que más me gustó fue la tarjetita que me escribiste. Yo también te extraño mucho y te quiero dar muchos besos. ¡Má! ¡Ey! Oye, ma. ¿Puedo ir a casa de Eduardo rápido por un libro o no me tardo? ¿A casa de Eduardo por un libro? No, mi amor. Por si para eso le toman foto y se la mandan por mensaje. Para que no tengan que salir. O sea, sí, mamá. Pero cuando le hago asomar la foto no se aprecia bien, no se lee. Mi amor, es que la verdad no me gustaría que salieras. El contagio en la calle está muy fuerte. Por favor, mamá. Mira, voy a casa de Eduardo, agarro el libro, lo imprimo en la impresora que tiene él en su cuarto y ya, misión cumplida. Me regreso. Ay, mi amor. Bueno, está bien. Pero, por favor, no te tardes porque me quedo preocupada. Te lo prometo. Nos vemos al rato. No me tardo. Sí, ¿tú tapabocas? Sí. Muy bien, mi amor. Resolviste tus ejercicios de matemáticas perfecto. Gracias por revisarlos, mamá. Ya llegué, familia. ¡Mi amor! ¡No te ganó! De lejecitos ahorita. Primero deja que me dé un baño. Me voy a desinfectar todo. Y ahorita bajo. Ok. No se vayan. Aquí te esperamos. No, no, señor, no. Estoy listo. Ahora sí te puedo dar un abrazo, pa. Ay, gracias. Ay, qué rico abrazo. Ay, no suben las ganas que tiene de darles un beso. Bueno, ya se podrá. Oye, mi amor, ¿de dónde se irán? Se fue a casa de Eduardo hace horas y no ha regresado. ¿Quieres que vaya por él? No, mi amor, tú te acabas de bañar. Mejor quédate con Eric y yo voy por él. ¿Segura? Sí, no me tardo. Ok. ¿Qué? ¿Un partido de motos? Pues si quieres perder, vamos. Ándale. Cuidado, mi amor. Sí, mi amor. Cierra el rojo, cierra el rojo. Rápido. Cuídalo, atento, atento. Buena, cierra, hermano, cierra. Dale, échale, estoy solo. Ay, mire, chéquense. Oye. Ay, mire. Mamá, ¿qué haces aquí? No, jovencito, ¿qué haces tú aquí? Jugando y sin cubrebocas. Mi amor, que juguemos con cubrebocas, mamá. ¿Nos vamos a ahogar? Ya basta, jovencito. ¿No que ibas a casa de tu amigo por unas copias? Sí, y sí fui a casa de mi amigo por unas copias, pero me invitaron a echar la retita y no me fue. Ya basta, Iram. Deja de mentirme. Por favor. No es justo que me mientas para venirte a jugar y encima de todo expones a toda la familia. Estamos en una pandemia, ¿entiende? Oye, mamá, por favor, tranquila. Enseñarles a jugar fútbol no me va a matar. Ya basta, Iram. No voy a discutir. Ponte el cubrebocas y vámonos. Ay, por favor, mamá, me estás avergonzando. ¿Todavía lo guardas en el pantalón? Eres un inconsciente. Por favor. Ay, Dios mío, me estoy escuchando. Estás exponiendo a toda la familia. Rompes todas las seguras, todas las medidas de seguridad. Vámonos ya. No, no, no. Espérame. Mamá, de verdad, ya no me tienes que estar repitiendo lo mismo. Me estás muele y muele y muele. Te juro que ya entendí. Ay, pues te voy a estar muele y muele y muele hasta que por fin me entiendas que no puedes andar en la calle como si nada. La vuelta. A ver, mamá, es que necesitaba salir. Ya estaba empadado de estar encerrado todo el tiempo. Mi amor, es una situación muy difícil para todos. Pero por eso debemos comprender que no podemos ahí andar como si nada para andar contagiando a los demás. Así es. No, no, ni se te ocurra. Póntelo. No, pero mamá. ¿Qué está pasando? No, pues que ahora mi mamá me quiere obligar a usar el cubrebocas también aquí en la casa. Porque me lo caché en la mentira. Según usted se fue por unas copias y andaba jugando fútbol con sus amigos ahí muy felice del parque, sin cubrebocas. ¿Sabes qué? Tienes que cuidarte. Por el bien de tu familia, de nosotros, tuyo. Pues sí, papá, pero todos están en la calle. No veo el problema. Pues sí, tú no eres todos. Ni nosotros somos todos. Recuerda que cuidarse es personal, por favor. Vas a dormir en el cuarto de servicio. Te vamos a condicionar a una cama para que estés ahí cuatro días. No, 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 no. No me pueden sacar de mi recara. Ay, mis cosas, papá. No te preocupes. Nosotros te las llevamos. Igual que te vamos a llevar de comer. Por lo pronto vas a estar aislado hasta que no presentes ningún síntoma. Chate. ¡Cuerda para mí solito! ¡Yay! Es definitivo. Definitivo. Y lávate las manos primero. ¿Por qué tan contento, Eric? Es que castigaron a mi hermano y ahora voy a tener la recámara para mí solo. ¿Entonces no hay peligro de que nos descubran hablando? No, ni voy a tener que aguantarlo por cuatro días. Va a estar aislado. Ay, voy a sentir bien feo. Se lo ganó por tarado. Bueno, ya me voy a dormir. Mi mamá solo me dejó estar en el celular un ratito. Te mando el besito de las buenas noches. Yo también. Bye. Felicidades, Eric. Resolviste todos los ejercicios sin ningún error. Mi mamá solo los revisó, pero yo los resolví solito. Y ahora es el turno de Laurita. ¿Hasta cuándo vas a entender? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ya me voy, mamá! Híjate, ¿ves tan emocionada? Y lo estoy. Es mi primer día de clases como maestra. Ay, no me voy a cansar de felicitarte, Nancy, porque vas a dar clases cumpliendo tu sueño que siempre fue la docencia. Sí, mamá, y estoy determinada a ser una muy buena maestra para mis niños. Bueno, ya me voy, que se me hace tarde. Padre del hijo. Que te vaya bien, mi amor. Sí, mamá. Adiós. Mucho gusto, maestra Nancy. Yo me llamo Iram. Tengo un hermanito de un año llamado Eric y me gusta mucho el fútbol. Muchas gracias, Iram. Ahora puedes tomar asiento. Bueno, niños, ahora que ya todos nos presentamos, quiero que, por favor, vean en mí no solo una maestra, sino también una persona que está aquí para apoyarlos y ayudarlos en todo lo que necesiten. ¿De acuerdo, niños? Sí, maestra Nancy. Bueno, pues vamos a empezar la clase con su libro de ciencias naturales. Sáquenlo, por favor. El libro de ciencias sociales es que si no lo traigo. Parece que no oyes bien. Te la pasas preguntando todo el tiempo. Por eso eres la preguntita. A ver, niños. Cualquier pregunta que tengan sus compañeros no es motivo ni de molestia ni de burla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra Nancy. ¿Entendido, Iram? Sí, maestra Nancy. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Y sigo bien, maestra. De verdad. Solo que soy algo despistada. No te preocupes, Vera. Yo estoy aquí para resolver todas tus preguntas y la de tus compañeros también. Y el libro que pedí fue el libro de ciencias naturales. Sáquenlo, por favor. Sí, maestra. Ese sí lo traigo. Entonces vamos a comenzar la clase, por favor. Buenos días, maestra. Le traigo otra manzana. Buenos días, Iram. Muchas gracias. Pero no es necesario que me traigas tantos regalos. Ya con estas son tres manzanas las que me das. Lo hago con mucho gusto, maestra. Porque usted es muy linda. Eres muy amable, Iram. Oye, y aprovechando que estamos solos, quiero pedirte un favor. Por favor, que seas más paciente con tu compañerita Vera. No se puede, mis, porque la preguntitas molesta con cada pregunta que hace. No está bien que te refieras a tus compañeritos con apodos, Iram. Acuérdate que hay niños que necesitan más tiempo para asimilar toda la información. Sí, maestra, Nancy. Lo entiendo. Le prometo que voy a tener paciencia y hasta voy a ayudar a Vera, porque usted me lo pide, maestra. Muy bien, Iram. Pues, ándame a tomar asiento. Hola, niños. Buenos días. No, pero no, maestra, maestra. Pásenla a sentarse, por favor. Buenos días. Sí, de hecho, en el banco donde trabajo van a promoverme. Desde la próxima semana ya no voy a ser cajero. Ahora seré ejecutivo de cuenta. Ay, mi amor, muchísimas felicidades. Has trabajado muy duro para conseguir ese ascenso. Sí, y lo mejor es que voy a tener un mejor sueldo y prestaciones. ¿Y qué crees? Ya vamos a poder casarnos. Eso es lo que más me ilusiona, Luis. Casarme contigo y ser tu esposa para toda la vida. ¿Y ya no vas a tener que trabajar? Porque yo soy un buen proveedor y conmigo no te va a faltar nada. Pero bueno, ya me tengo que ir. Muchas gracias por el café, doña Feli. Ay, de nada, Luis. Nos vemos luego. ¿Te acompaño a la puerta? Adiós. Adiós. Me da gusto que ese muchacho vaya en serio contigo, mija. Ay, a mí también, mamá. Lo amo y quiero casarme con él. Pero no estoy de acuerdo que quiera sacarme de trabajar. A mí tampoco me gusta esa idea, Nancy. Apenas comenzaste a trabajar como maestra y ejercerías por poco tiempo la profesión que tanto amas. Lo sé, mamá. Voy a hablar con Luis para que me entienda y convencerlo de que ser su esposa no tiene por qué estar peleado con que siga trabajando como maestra. Pasa, Vera. Muchas gracias, maestra. Mi mamá va a regresar por mí en dos horas. Bueno, pues entonces comencemos con las clases adicionales que te voy a dar por las tardes para que entiendas mejor las materias. Es usted muy buena, maestra. Siempre le voy a agradecer que me eche la mano para no ser tan burra. Tú no eres burra, Vera. Lo único que necesitas es un poco más de atención. A ver. Aquí les dejo un paio de almendras que acabo de hacer para que se lo coman mientras estudian. Mmm, qué rico, señora. Me fascina el paio de almendras. Gracias, mamá. Te acompañé hasta aquí porque hay algo de lo que quiero hablar contigo a solas. Ah, dime, Nancy. Es sobre mi trabajo. A mí me gustaría seguir dando clases aunque sea tu esposa. Nancy, tú sabes que soy un hombre tradicional y que a mí me gusta que mi mujer esté en mi casa haciendo las labores del hogar. Y las voy a hacer, Luis. Pero también quiero seguir realizándome como profesional y como maestra. Tu única realización tiene que ser la de ser mi esposa, Nancy. Y así será, Luis. Te amo. Pero, pues, también es necesario que yo siga recibiendo mi sueldo para comprar el departamentito que vimos y que nos gustó tanto para que sea nuestro hogar una vez que nos casemos. De modo que vivamos con mi mamá o con tus papás. No, no. Bueno, está bien. Vas a seguir con tu trabajo. Pero solo por un tiempo, ¿ok? Sabia que le vas a entender. Te amo. Mi hija me contó que le diste permiso de trabajar después de que se casen. Eso está muy bien. En una pareja siempre debe haber comunicación. No se preocupe, señora. Me hace perfecto lo que debe de haber en una relación. Sí, me da gusto ver a Nancy feliz. Lástima que ya no va a vivir conmigo. Es mi única hija y la voy a extrañar. Pero ya me dijo que puedo ir a visitarla cada que quiera. No, señora, felicitas. No creo que deba de estar en mi casa con mi esposa cada vez que se le pegue la gana. Ahora sí que como dicen, el cazado casa quiere. Era un decir. Sé que no puedo estar evadiendo su espacio. Pues eso espero. Porque las suegras chismosas y encimosas terminan por hartar. No te asusten. No te asusten. No te asusten. No te asusten. Sí, por ejemplo. ¿Dónde? Oh, ¿de dónde? En el de acá. ¿Dónde? Y luego, si quieres ir a la casa. Pues lo quiera ir a la casa. Porque yo definitivamente quiero ir a la casa. Oh, para tu familia. Sí. Sí, para mi casa. Ahora sí. Sí, para mi casa. Sí, para mi casa. Sí, para mi casa. O tal vez hay libre comida para el jardín. ¿Túo es la mesa? Sí, sí. Sí. 7 pm es muy bien. Sí, 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 sí. 7.3 o 7.3 7.3 turn down 9.3 turn down Amén. Amén.